El título de este PDF Tiene la palabra Departments Que en inglés hace referencia A lo que nosotros en español Conocemos como servicios ¿Sí? Los servicios de un hospital ¿Sí? De un hospital A ellos en inglés Les dicen Departments ¿Sí? Que también quiere decir Departamentos ¿Sí? En inglés británico Pero bueno Dentro de lo que es un hospital Una clínica Un sanatorio Un esocomio ¿Sí? Departments Se traduce como Servicios Servicios de un hospital Servicios del hospital Vamos a ver Hay seis imágenes Ilustrativas ¿Sí? De algunos de los servicios Que están acá En esta fotocopia El primero de ellos Fíjense Tiene la imagen Tiene la imagen De una ambulancia Y tiene la palabra Que está aparente Emergency ¿Sí? Emergencias O el servicio Guardia Emergentología ¿Sí? Bien A eso se está refiriendo ¿Sí? Con esa palabra Y con esa foto ¿Sí? Que tenemos ahí Bien Luego Tenemos Otro Servicio acá Es transparente La palabra Radiology Con una placa de tórax De fondo ¿Sí? La palabra Es transparente ¿Sí? El servicio De radiología Generalmente conocida Dentro del hospital Como rayos ¿Sí? Luego tenemos Este que también Es similar Al término en español Obstetrics ¿Sí? Tenemos Una médica O una enfermera Que se nota bien ¿Sí? Que está Con un nene ¿Sí? Y Es muy parecida A la palabra A En español El servicio De obstetricia ¿Sí? Bien Luego tenemos Este servicio Que de fondo Tiene la imagen De un hueso Ahí Es parecido También al nombre Que tiene En español Ahí dice Orthopedics En realidad Si lo traducimos Solo Sería Ortopedia ¿Sí? Pero generalmente Se lo conoce Como Traumatología Y ortopedia Generalmente En la mayoría De los lugares Se ven Digamos En el nombre Se ven juntos Con traumatología ¿Sí? Traumatología Y ortopedia Bien Las últimas dos Imágenes Tienen que ver Con esta Que también es Las últimas dos Son parecidas Son transparentes Son parecidas Transparencias En español Tenemos Pediatrics ¿Sí? Pediatría Ahí vamos al pediatra Ocultando A un niño Y por último Este servicio Que es Cardiology Que es El servicio De cardiología Aquí tenemos El dibujo Del corazón ¿Sí? Bien Esto es más o menos Para Estos seis servicios Para Hacer una introducción ¿No? A Lo que vamos a ver Que tiene que ver Con este cartel Este cartel Está puesto ahí Imagínense Que lo tienen Puesto En la puerta Antes de que ustedes Ingresen Al hospital ¿Sí? Fíjense Tiene Un triángulo Con un signo de admiración ¿No? Es como un aviso Y luego En grande Dice Construction Notice Construction Notice Notice Entre otras cosas Significa Para este caso Aviso ¿Sí? Aviso Advertencia Más que nada Aviso Aviso de construcción ¿Sí? Ya les están avisando Antes de que ustedes Entren Al hospital Que Se van a encontrar Con cosas Que Quizás Cuando No hay Construcciones No están ahí ¿Sí? Obviamente Siempre que hay Reformas o construcciones En un hospital Siempre hay Algunos cambios ¿Sí? Bueno Eso es lo que Este Texto De cuatro Parrafitos Intenta Ilustrar ¿Qué pasa En este hospital? ¿Sí? Cuando Hay Una construcción De por medio ¿Qué están haciendo En el hospital? Una reforma Sería Profes Una reforma Sí Están haciendo Una reforma Exacto San Fíjense Este es el nombre Del hospital San Sebastián Saint Sebastián En inglés El nombre Sebastián Como pueden ver Se escribe igual Con la pequeña Diferencia De que no lleva El acento escrito ¿Sí? Y tampoco Tiene la acentuación Como en español En la última sílaba Sino que En la En la sílaba Del medio En Bas ¿Sí? Bien Entonces tenemos Se presentan Ellos El hospital De San Sebastián No sabemos Si es De una ciudad Que se llama San Sebastián O por ejemplo En España Si en el País Vasco O de dónde O el hospital Se llama así El hospital De San Sebastián Dice Vamos a ir viendo Algunas palabras Clave Primero Fíjense A quién va dirigido Dice Patients A los pacientes ¿Sí? Obviamente El cartel ¿Sí? Ahí La mayor cantidad De gente ¿Sí? Que va a entrar Por ese lugar Son los pacientes Más allá del personal ¿No? Bien Entonces Es para los pacientes Y acá dice Best Care ¿Sí? Esta palabra es transparente Por eso no la incluyo Possible Posible Best Quiere decir Mejor ¿Sí? Best Quiere decir El La Los Las Y la palabra Care Cuidado O atención ¿Sí? En este caso La mejor atención Posible ¿Sí? Y tenemos El verbo Give Dar En un principio El hospital Me está diciendo A través Primero Del aviso De construcción Segundo Dice Empieza Empieza A la justificación Del porqué De la construcción Del porqué De la reforma ¿No? Para dar Para darle A los pacientes La mejor atención Posible Por eso Están haciendo Entonces Estas reformas ¿Sí? Por eso Lo que hacen Ellos Es Esto Update Update Actualizar ¿Sí? Actualizar Sus Dice Facilities Instalaciones Así Es como En inglés Decimos Instalaciones ¿Sí? Facilities También puede Parece Facilidades ¿No? Pero en este caso Se lo traduce Por ser un edificio En toda la jerga De ingeniería De construcciones ¿Sí? Facilities Se refiere A las Instalaciones Entonces Dice que Para dar Uno Para darle A los pacientes La mejor atención Posible Actualizan O mejoran ¿Sí? Sus instalaciones Y ellos aclaran From time To time From time To time En inglés Es como Nosotros Liríamos en español De tanto En tanto ¿Sí? De tanto En tanto Si lo traducimos Literalmente Nos va a quedar De tiempo En tiempo ¿Sí? Pero Una expresión Tenemos que buscar Siempre una expresión Lo más Parecida Posible A la que Nosotros Usemos ¿Sí? Generalmente De forma cotidiana De tanto En tanto ¿Sí? Es lo más Similar Que tenemos ¿Sí? Entonces Ellos Nos dicen Bueno Que en este momento Entonces Están haciendo Construcciones Están Mejorando Las instalaciones Y lo hacen Cada tanto ¿No? Bien Vamos a ver Estos Proyectos Fíjense Projects Proyectos De construcción Proyectos De construcción Están Comenzando Starting Comenzando ¿Cuándo? El día de hoy Today Today en inglés Entonces se refiere Al día de hoy U Le dice llanamente Hoy ¿Sí? Entonces justo uno va a entrar Al hospital Y antes de entrar Hoy vamos a empezar Con la construcción Habla entonces En ese primer párrafo De por qué Están De Están haciendo Esas reformas Del por qué Y cómo lo están haciendo Ahora En el segundo párrafo Empiezan a Nombrar Ustedes ven que hay Eh No Palabras que están en negrita Ahí Nos están diciendo Entonces Sobre esos servicios ¿Qué pasa con esos servicios? Siempre hay que Reformas Pasa algo Algunos servicios No están disponibles O se mudan a otro lugar O cambian O hay que ir a tal lado Bueno Siempre en esos tiempos Así De De transición De un estado Al otro De las instalaciones Siempre hay Ese momento de transición Es que Es Generalmente Un Un hervidero Mucha gente Quejándose Mucha gente Bueno Está bien Si es para mejorar Está bien Bueno Entonces Están estas Dentro de estas reformas Requieren Algunos movimientos Algunas mudanzas Por eso habla De que Algunos Fíjense que empieza A hablar De los servicios Departments ¿Sí? Algunos No todos Some Some En inglés quiere decir Algunos Some Algunos departamentos Y aclaran Temporarily O sea Temporariamente O sea No se van a quedar No van a hacer Un cambio De ubicación Para siempre Simplemente Durante el momento De las reformas Durante el tiempo De las reformas ¿Qué pasa con Algunas Algunos servicios? Temporalmente Se están Mudando Moving Moving Tiene Una acepción Que es Moverse Pero también En este caso Estamos diciendo Que no Que los servicios Están moviendo Sino que se están Trasladando O mudando Temporalmente ¿Sí? Por esto de las reformas ¿Sí? Así que en este caso Lo trasladamos Como Se están mudando Temporalmente Por eso dice Habla de la construcción ¿Sí? During Durante Durante la construcción ¿Sí? Una vez que se termine La reforma Vuelve todo A la normalidad Bien Y nos dice Empieza a nombrar El primer servicio Cardiology El servicio De cardiología Dice que Está Ahora Now ¿Sí? Now Ahora A veces se lo puede traducir Como ya En este caso Ahora Nos avisan Que el servicio De cardiología Está En esta parte Del edificio Basement El basement Es lo que está Por debajo De la planta baja En este caso Sótano O También subsuelo ¿Sí? Yo preferiría decir Subsuelo Aunque no es la palabra Basement En inglés Es Sótano Pero podemos hablar Del subsuelo Hay subsuelos En los hospitales Obviamente A veces dos Incluso O más de dos Entonces El departamento De cardiología Ahora Dice Está En el subsuelo ¿Sí? Y después Tenemos una expresión Que es Across From No lo puedo Agarrar todo junto Pero son estas dos palabras Across From Y Across From Quiere decir Enfrente de Es una de las maneras Es decir Enfrente de O Frente a ¿Sí? Entonces Ya nos están avisando Que el servicio de cardiología Ahora Durante el tiempo de la reforma Esta Se mudó Temporalmente Al subsuelo O Sótano Si lo voy a introducir Es igualmente ¿Sí? Frente a ¿Qué otros servicios? Radiology Frente a radiología Y Este servicio Que no estaba Las fotos De fondo Pathology ¿Qué servicio Les parece que es este? Este está en todos Los hospitales Clínicas Sanatorios Es muy necesario El servicio de Anatomía ¿Qué cosa? Donde llevan Las muestras Entre otras cosas ¿Patologías? Claro El servicio De anatomía Patológica El servicio De anatomía Patológica Es donde generalmente Entre otras cosas ¿No? Se llevan Las muestras De las Cuando se hacen Funciones Cuando se hacen Las biopsias Exactamente Y gracias a eso Se pueden estudiar Las enfermedades A veces Están en el mismo Cuerpo del edificio Y a veces Están en un Ala diferente ¿Sí? Siempre en el mismo Terreno Pero quizás Separados unos metros En Por ejemplo Eso por ejemplo Está separado En un Mini edificio Dentro del mismo Terreno Pero al lado Por ejemplo En el hospital Presidente Perón De Avellaneda Más conocido Por el nombre Antiguo Que es Finoquieto Uno sale De la guardia De la entrada De la guardia Y enfrente Hace unos metros Para la derecha Y tiene el servicio De anatomía patológica O sea Está separado De todo el resto De los servicios Lo diseñaron así ¿Sí? Bien En el clínicas No, en el clínicas Está No me acuerdo En qué piso Pero bueno Hay Hay un piso Donde justamente Está el servicio De anatomía patológica ¿Sí? Ahí reciben las muestras Que nos llevan Exceso ¿Bien? Bueno Entonces El servicio Perdón De cardiología Nos dicen Ahora está En el subsuelo Sótano Si se quiere Frente A los servicios Entonces De radiología Y de anatomía patológica Los metieron a todos En el subsuelo ¿Sí? Bien Luego nos dice También Obstetrics Otra vez Nos encontramos Con este nombre Es que el servicio De obstetricia Está Está en Estas palabras También las vimos En el pdf anterior Second Segundo Y floor Piso Obstetricia Está en el segundo piso Y acá tenemos Y acá tenemos Esta expresión Para ubicación En inglés Next to Al lado de ¿Sí? Next to Entonces Al lado De Entonces nos están diciendo Que obstetricia Está Ahora Mientras También nos dice Que no solo Hay servicios Que más allá De que hay servicios Que se están Que se mudaron O se trasladaron Temporalmente Nos habla Que quizás Otros servicios No se mudaron Pero Hay algunos cambios Para poder Entrar O acceder A ellos Dice Access Fíjense Ahí tenemos La palabra Access Que es muy Similar A la de español Habla del acceso A otros Other A otros servicios Dice El acceso A otros servicios Está Dice Limited Está limitado O se limitó Se puede traducir De dos formas El acceso A otros servicios Está limitado Que es la más literal O si no Se puede traducir Como Se limitó El acceso A otros Servicios También Se puede usar La voz pasiva Bien ¿Por qué no dicen esto? Ahora nos van a aclarar Dice The entrance Dice Entrada Entrance ¿Sí? La entrada Dice To Orthopedics La entrada A Ortopedia O Traumatología Si quieren Y ortopedia O si quieren Cuando lo traducen Si lo quieren Abreviar Traumatología Nada más La entrada A Traumatología Otra vez Volven a decir Ahora está Donde está Ahora la entrada A Traumatología Dice Es A través ¿Sí? ¿Sí? O sea que Para llegar A traumatología Primero hay que Pasar Por otro servicio ¿Sí? Por el servicio De Dermatology ¿Sí? Que también es Transparente Dermatología Entonces nos dicen Que la entrada Resumiendo La entrada A traumatología Ahora está A través O sea Para poder Entrar A traumatología Hay que Atravesar Todo El servicio De Dermatología Para entrar A traumatología ¿Sí? Es un camino Que hay que seguir ¿No? Así que No hay acceso Directo Entonces Por estas reformas A traumatología No me parece Una buena idea Pero si es necesario Necesario ¿Sí? Por Traumatología Es un servicio Bastante Bastante Este Hay mucha gente Siempre En Traumatología Pero Esto es Un Algo más Didáctico Digamos Lo mío Es una opinión Ahora Bien Entonces Sigue aclarando Dice The surgery Wind Primero Wind ¿Qué es Wind? Tanto en los animales Como en un edificio Wind Hace referencia A Ala ¿Sí? ¿Qué quiere decir En un edificio Un Ala Es Una parte Del edificio Por el cual Quizás Se accede Que está Unido Al edificio Principal Por un Pasillo ¿Sí? O por un O por Algún tipo De construcción Similar A un pasillo O puente ¿Sí? Si uno Lo viera Desde arriba Vería Es como Que Un ala De un edificio Es como Si fuera Un brazo Del edificio Principal Del cual No está Separado Del todo Sino que Unido Por esa Estructura ¿Sí? Bien En este hospital Dice The surgery Wing O sea que En este hospital Lo que está Separado Por un pasillo Por una conexión Especial Por la cual Se puede acceder Es El servicio De Como dice acá Surgery El servicio De cirugía ¿Sí? El servicio De cirugía Tiene un ala Aparte Tiene una planta Aparte Un mini edificio Aparte En ese hospital ¿Sí? Entonces dice El ala De cirugía Del hospital Solamente Dice Only Solamente Está Accesible Solamente Es accesible O solamente Se puede acceder ¿Sí? Al ala De cirugía ¿Sí? A través De Through ¿Sí? A través De Bien Entonces Ahí tenemos La palabra Through ¿Qué quiere decir? Es una preposición A través De Perdón Es una palabra Que habla Sobre La Sobre Disposición Digamos Del lugar A través De Entonces El ala Resumiendo El ala De Surgery O sea De Cirugía Del hospital Solamente Es accesible O se puede acceder A ella Solamente A través De los Dice Elevators O Elevators De los Ascensores Elevators Entonces Ascensores O sea Que solo Se puede Ir a Cirugía Tomando El ascensor Que está En donde Dicen ellos Lobby Lobby Es lo que Nosotros Llamamos En español Hall De entrada ¿Sí? Entonces Este hospital En el hall De entrada Tiene En algún Lado Ya sea A la izquierda A la derecha O Siguiendo Adelante ¿Sí? Cuando uno Va por el hall De entrada Hacia adelante Tiene Los Ascensores Y por Estas Reformas Solamente Se puede Acceder A la cirugía A través De Los ascensores Que están En el hall De entrada O sea Si vos Estás En el Noveno Piso Para ir A cirugía Te tenés Que tomar El ascensor Hasta Este Planta baja O de entrada Y de ahí Agarrar Un Ascensor Que esté Habilitado Para Ir A Cirugía Lío Bueno Esa es otra palabra No quiero quedar mal Pero es un lío Hicieron medio lío Con esto Moviendo Las cosas Pero bueno Por último Bueno Esto Pensaron un poquito más Habla de The emergency Si El cuarto O la habitación O el servicio Vamos a decir En este caso De emergencias O sea Emergentología Y dice Pharmacy Y el de farmacia El servicio de farmacia Dice Unaffected O sea No Están sin afectar O sea No cambiaron La ubicación ¿Sí? Emergentología La guardia Y la parte El servicio de farmacia No están afectados Por este cambio ¿Sí? Bueno Por lo menos Ahí sí Tuvieron dos Dos de frente Así Dos de frente Y la guardia Queda donde está ¿Sí? Y farmacia También Bueno En unos segunditos Ya se va a cortar Volvemos a entrar Por el mismo link ¿Sí? Ahora cuando se corte